En México tienen planeado regresar con la actividad de su campeonato de fútbol en la última semana del mes de junio. Esperan su momento para regresar al trabajo y a la actividad los bolivianos Luis Aquín y Alejandro Chumas. Un día para nosotros como estos es distinto, diferente. Estamos viviendo algo de aburrido, si se puede decir, casi todos los que tenemos una rutina diferente. Entonces, pues nos levantamos por la mañana, tenemos el cuidado de los alimentos, saber qué ingerir por las mañanas, tardes y las noches. Después tenemos los entrenamientos, el entrenamiento ya sea en la mañana o en la tarde, todo sirve y ese es nuestro día hoy por hoy. Y después, pues estamos todo el tiempo con la familia. Yo tengo a mi hijo acá y mi señora, entonces paro con ellos. Y bueno, como consejo, pues también creo que este tiempo podemos compartir en familia, ser mejores hijos o ser mejores padres en sí, también mejores esposos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!